La influencer y youtuber Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita, ha dado mucho de que hablar en los últimos días. Ella es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene cerca de 2 millones de seguidores quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Gomita suele compartir fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita y por este medio informa a sus fanáticos sobre los proyectos en los que se encuentra. Ahora, Gomita reveló lo que pasó tras vivir uno de los momentos más terribles de su carrera. En una entrevista realizada por televisión y novelas, Gomita aseguró que un actor trató de pasarse de listo con ella al grado de que le rompió la nariz luego de que la quiso besar. Asimismo, aseguró que el acoso laboral ha sido lo peor que ha sufrido, pues tuvo que soportarlo y hacer como si nada pasara. Gomita detalló que las mujeres han visto el acoso como algo normal, hecho que es terrible. Hace unas semanas que hicimos el paro nacional me dio gusto, pero también hay que crear conciencia de que no es solo de hombres, también en redes sociales las propias mujeres se tiran muy feo. La youtuber explicó que, además del acoso, lo que más ha enfrentado son los constantes ataques en redes sociales, perpetrados principalmente por mujeres. Gomita dijo que el acoso lo sufrió cuando estaba en una obra de teatro, pero que con el tiempo y ayuda profesional logró superar lo que pasó. Me quebró la nariz. Fue algo fuerte, pero ya fue. Me quiso besar. Fue un beso que no estaba marcado en el guión, pero se le hizo fácil, pero al voltear me dio un golpe en la nariz. Gomita aseguró que su compañero se hizo responsable por la fractura y pagó el daño, pero hasta ahí terminó su trabajo. Sobre los comentarios negativos, Gomita aseguró que no los lee, pues le da tristeza ver la falta de cariño que tienen algunas personas. ¿Qué opinas sobre Gomita?